Más play, vos los elegiste. Puesto número 1 Y al anonimato se le cayó la careta cuando la protagonista se reconoció en el audio. Ustedes vieron el video y nosotros también no nos reconocíamos. Estuvimos dos o tres días sin reconocer la voz. ¿En qué momento vieron ese video? Y bueno, hace una semana, menos de una semana. Y cuando nos reconocimos nosotros decimos, mirá, estos somos nosotros. Esta es mi voz, digo, mi marido. Me decían, somos nosotros. Puesto número 2 Que salió, estábamos viendo con una guitarra porque así en cueros, mostrando la cola, como pueden ver, le cantó a su abuela, fue hasta la puerta de la casa, así tal cual la madre lo trajo al mundo y le cantó una serenata o un Never Say Never. Y bueno, mostró a la abuela, podés ir a ver a una novia. Puesto número 3 Tres jóvenes, y además entre ellos, tres jóvenes, estamos hablando de tres varones y una mujer, estaban en ese lugar. La mujer hacía campana, intentaba pasar por ese agujero, ¿ven? Es como una especie de, no es una endija, sino es un poquito más grande, es como una ventana que tiene la puerta. Primero una pierna, lo ayudaba el otro compañero. Mientras llevaba el patrullero, ellos rápidamente intentaban ingresar, hasta que quedó atascado. Puesto número 4 Violento tiroteo y persecución en Pacheco. Dos delincuentes abrieron fuego contra dos efectivos de la Guardia Municipal cuando intentaron identificarlos. Uno recibió cinco balazos, el otro dos. Los sospechosos les robaron el patrullero y se fugaron. A través de las cámaras de seguridad que tiene el vehículo, el centro de monitoreo pudo montar un operativo cerró. Puesto número 5 En el mismo edificio querían saltar para la calle, pero todos les decíamos que no, que se suban a la terraza. Pero había peligro de que la termina con el edificio, que está al lindero, que es el que no está más, porque se cayó entero. Es como una explosión, que cayó así como una explosión. Dale más play. Los viste en Telefe Noticias en YouTube.